De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Dime, aprendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Dime, dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando Quiero diría Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te elaboraría De noche, de día, de noche, de día Y no era que si me estruía I can really mind, I can really mind what you wanna do It's right and all over your face dance to Cause I can really mind, I can really mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On replay ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te elaboraría De noche, de día, de noche, de día De noche, de día